Música Acabamos de cenar, la cena aquí Imaginaros, las gampas quieren subir para arriba O sea, horroroso Música Música Muchas gracias a todos vosotros, cumplimos un año nuestro canal Música she, se envió otra chica Quero hace trema daha son 100, 100 personas que nos han visitado por todos los sitios que nos han pasado muy bien estuvieron invitados y que han tenido en cuenta quer mi palima que eso es lo que cese agradecemos Un gran fotógrafo que se llama, no sé más, no sé más, que espero que me tengan sus diapositivas. A ver, sí. Por un fotógrafo muy bueno, un fotógrafo muy bueno que ha hecho que mi amigo esté en el podcast del club, como imagen publicitaria, y luego como imagen de un grupo de música, sigla, que también hay que agradecer. De imagen, de estética, de música, pues no. De música. No sé, música. No, 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 que no se puede enterar, ¿no? Sí, 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 te vas a enterar de todo. ¿Hasta el día que se entera? Pues eso es lo mejor de todo. No, no, no te preocupes, tú me guías, inglesas, 5 euros, número de cuenta, ta, 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 ta. ¿Cuánto, cuánto? ¿Ocho o novenos? Y te hago un espectáculo en tu casa con el darte los pelos. Nuestros éxitos sean en su editorial, o conjunto, los compartimos y los necesitamos con nosotros. Y será todo maravilloso. Que sabes que eres mi estrella. Y tú haces que lo sentas. Adiós. Y adiós. Diparando Arte, os deseamos un gran frío. Año nuevo. Total. Estoy diparando Arte, para Caixa Neña. Año nuevo. Por todo el trabajo que estás realizando, creativo, precioso, en tu floristería, magnífica, te invitamos a todos nuestros amigos a visitar. ¿Estás en el centro de Valencia? Sí. ¿Se llama Empatia? Sí. Ahí os esperamos. Salud. 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 A todos vosotros. Que nos seguís y que nos queréis, como nosotras vosotros. Salud. Chao, chao, baby. O lo que sea. Y no, no puedo culo, marido. ¡Chao!